Buenas tardes tengan todos ustedes la bienvenida a mis compañeras y compañeros diputados integrantes de esta comisión así como a todas y cada una de las personas que siguen esta transmisión a través del canal parlamento de jalisco y demás personal que nos acompañe siendo las 13 horas con 32 minutos del día 2 de mayo del año 2024 encontrándonos encontrándonos reunidos en nuestra cuadragésima primera sesión extraordinaria en modalidad telemática y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 77 100 numeral 3 108 y 132 de la ley orgánica del poder legislativo del estado de jalisco así como el artículo 30 numeral 2 de su reglamento procederé a solicitar a la secretaria María Elba Bravo Camacho de lectura de la lista de asistencia para verificar si existe el foro legal para sesionar adelante secretaria gracias como lo indica diputada presidenta procederé a tomar lista de asistencia de los diputados presentes diputada diputada Alejandra Cobos Maldonado presente diputado Jorge Antonio Chávez Zambriz Diputado Hugo Contreras Cepeda Presente Y la del uso de la voz María Álvaro Camacho Presente Le informo Diputada Presidenta Estamos presentes Cinco diputados De los seis Que ha llegado a esta presidencia El informe actualizado al día 2 de mayo del año 2024 Presentado a las 12 horas con 55 minutos Por la coordinación de asuntos jurídicos Del Congreso del Estado de Jalisco Mismo que da respuesta respecto al estatus jurídico Que guarda el número de control legislativo Sin folec de los juicios laborales Relativos a los dictámenes que se presentan en esta sesión Para discutirlos y en su caso aprobarlos Del mencionado informe se desprende Que no se presenta ningún impedimento legal Para la votación de los acuerdos Legislativos agendados para el día de hoy Una vez dicho lo anterior Someto a votación el orden del día propuesto Por lo que les pregunto a los integrantes De esta comisión Mediante votación nominal Si es de aprobarse Para lo cual Con base en el artículo 23 Fracción cuarta del reglamento De nuestra ley orgánica Solicito amablemente a nuestra secretaria Levante la votación correspondiente Adelante secretaria Para omisión Perdón Para Aprobar el orden del día Ok Eh Diputada Ángela Gómez Ponce A favor Diputada Alejandra Cobos Maldonado A favor Diputado Hugo Contreras Cepeda A favor Y la del uso de la voz A favor Le informo Diputada Presidenta Tenemos Cuatro votos a favor Cero votos en la abstención Y cero votos en contra Muchas gracias diputada secretaria Por lo que queda aprobado El orden del día propuesto Continuando con el tercer punto Del orden del día Se somete a discusión y votación Los acuerdos legislativos propuestos Por esta presidencia Los cuales se proponen Sean votados en conjunto Debido a que todos y cada uno de ellos Son planteados como improcedentes De igual manera Se pone a consideración La dispensa de la lectura de los mismos En virtud de que el contenido De todos y cada uno de ellos Fue debidamente circulado Y publicado en la Gaceta Parlamentaria Para su conocimiento previo Por lo que en votación nominal Les pregunto Si es de aprobarse Para lo cual Con base en el artículo 23 Fracción cuarta Del reglamento De nuestra ley orgánica Solicito a la secretaria Por favor Levante la votación Nominal correspondiente Adelante diputada secretaria Diputada Ángela Gómez Ponce A favor Diputada Ángela Cobos Maldonado Alejandra A favor Don Alejandra Hay una disculpa Diputado Hugo Contreras Cepeda A favor Y la del uso de la voz María Álvaro Camacho A favor Informando que tenemos Cuatro votos A favor Cero en contra Y cero obtenciones Muchas gracias Muchas gracias diputada secretaria Doy cuenta de la asistencia Del diputado Toño Chávez Ok Ya se integró Presidenta Ahí está Muy bien Gracias Ya se había cantado la Y también a favor Presidenta Ok 5 votos A favor Cero en contra Y cero obtenciones Muy bien Tenemos aprobada la propuesta de votación Y la dispensa de referencia Ahora bien Pasando a la votación En conjunto de los acuerdos legislativos Propuestos por esta presidencia Marcados con los números 3.1 al 3.11 Con base en el artículo 23 Fracción cuarta del reglamento De nuestra ley orgánica Solicito amablemente A la diputada secretaria Levante la votación nominal Correspondiente Adelante diputada Diputada Ángela Gómez Ponce A favor Diputada Alejandra Cogos Maldonado A favor Diputado Jorge Antonio Chávez Ambrís ¿Se me escuchó? Creo que se desconectó Si gusta ahorita Muy bien Diputado Contreras Cepeda A favor Y la del uso de la voz María Bravo Camacho A favor Bien Muchas gracias Diputada secretaria Diputado Toño Chávez A favor Tu voto a favor Muy bien Gracias Ok Por lo que quedan aprobados Perdón Muy bien 5 votos A favor 0 en contra Y 0 abstención Muy bien Por lo que quedan aprobados Los acuerdos legislativos Numerados Con el punto Del 3.1 Al 3.11 Los puntos del orden del día Y no teniendo más asuntos que tratar Se declara clausurada La presente sesión Siendo las 13 horas Con 40 minutos Del día 2 de mayo Del año 2024 Muchas gracias Muchas gracias a todos Por su asistencia Y que tengan Un excelente tarde Igualmente Saludos a todas Gracias Gracias